El diputado Edi Henry Cabrera Carlos fue denunciado el pasado martes por su ahora expareja Karen D. por maltrato físico y psicológico ante la unidad de víctimas especiales de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia de la Ciudad de Santa Cruz, asegurando que en los tres años que duró su relación sufrió violencia. Al respecto, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, aseguró que no se encubrirá a nadie. Es lo que corresponde y aquí no habrá ninguna diferencia con ninguna autoridad. El diputado Henry Cabrera debe presentarse ante la justicia y debe presentarse ante la opinión pública en este caso. La Cámara de Diputados tiene la vía de la Comisión de Ética ante faltas que afecten la imagen de la Cámara. Recordemos que en el mes de abril, ante la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, se admitió la denuncia contra el diputado del Movimiento al Socialismo, Eugenio Quispe. Sin embargo, contra el diputado Henry Cabrera aún no existe ninguna denuncia, aseguró la presidenta de diputados, Gabriela Montaño. A decir del diputado Cabrera, en una conferencia de prensa en Santa Cruz, aseguró que se defenderá. Para mí es un poco doloroso porque prácticamente toda mi vida viví con mi madre, yo jamás tocaría a una mujer. Desde mis seis años vivo con mi madre, mi madre ya fallecía en el 2002. Tengo mi hija, mi hijita, que siempre subo fotos con ella. Yo jamás tocaría a una mujer. Los motivos que ha derivado para que ella pueda hacer esta denuncia, no sé qué hay detrás. Las cifras de feminicidio y casos de violencia familiar al tercer trimestre del 2018 se incrementaron en un 14% respecto a similar periodo del año pasado, según datos brindados por la Fiscalía General del Estado el pasado 11 de octubre. De enero a septiembre del 2018 se registraron 85 feminicidios, se reportó 18.575 casos de violencia y 726 denuncias por violación.